Hasta ahora hemos tomado en cuenta el concepto de intensidad de corriente eléctrica como algo totalmente básico porque hemos considerado, por ejemplo, como la cantidad de carga que va a pasar a través de una sección transversal en un intervalo de tiempo. Claro, es así, ¿no? Por ejemplo, nosotros habíamos planteado que si teníamos un alambre conductor y a través de una de sus secciones transversales, por ejemplo, esta área, esto estás observando, pasa un número de cantidades de carga eléctrica. Entonces, lo que nosotros podemos plantear acá es que lo que está atravesando esa sección transversal debería ser una variación de carga eléctrica. Y eso, lógicamente, va a suceder en un determinado intervalo de tiempo. Es por eso que eso se había dicho y se había planteado simplemente como una relación que existe entre la variación de cantidad de carga que pasa a través de la sección transversal en un determinado intervalo de tiempo. Y a esa relación directa se le conoce como la intensidad de corriente eléctrica. Tal y como lo puedes observar ahora. Muy bien. Entonces, tal y como lo puedes ver, tal y como lo puedes deducir tú acá. Así es como nosotros calculamos básicamente ello. Pero, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio minucioso y vemos de repente que en este caso la variación de carga ya no es constante, sino de repente que la misma carga variaría con el tiempo? ¿Qué ocurriría en ese caso? Bueno, cuando ocurra ese caso ya estaríamos en problemas. En graves problemas. ¿Por qué? Porque es que una carga varíe con el tiempo. Y no varíe de su propio valor. O sea, no sea un valor de que tenga solamente un cambio continuo con respecto a lo que vale. Sino que en este caso la carga cumpliría una función en base al tiempo. Entonces, tenemos que hacer ahora un cálculo más minucioso. Ese cálculo minucioso se le conoce como el cálculo infinitesimal. ¿Por qué? Porque ya desde porciones pequeñísimas es donde nosotros podemos analizar fácilmente. O sea, este análisis que yo te he mostrado y que te he enseñado ya anteriormente, lo hemos analizado en un sentido normal. Pero ya cuando la carga es una función del tiempo, entonces ya no puedes tú llevar a esta conclusión. Si no, tienes que hacer este mismo concepto, esta misma deducción, pero ya en algo mucho más pequeño. Algo sumamente microscópico. Y a eso le llamamos infinitesimal. O sea, decimos entonces en forma infinitesimal. ¿Qué ocurriría entonces? Simplemente ocurriría que estos de acá van a tender a ser cero. O sea, como un cero sobre cero. Pero lógicamente, para poder analizar ese concepto de variación que tiende a ser cero porque es demasiado pequeño, a eso se le atribuye el cálculo diferencial. Claro que sí. O sea, vamos a aplicar entonces nuestro concepto de cálculo de diferencial y así lo vamos a definir a la intensidad de corriente eléctrica. Muy bien, entonces veremos. La intensidad de corriente eléctrica para nosotros va a ser igual al diferencial de carga eléctrica sobre el diferencial del tiempo. O sea, en otras palabras, la intensidad de corriente eléctrica vendría a ser la derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo. Así es como podemos calcular nosotros, lógicamente, la intensidad de corriente eléctrica. Esta es la forma más concisa de hacer. Bueno, desde un punto de vista razonable, esta es la verdadera forma como se debe calcular la intensidad de corriente eléctrica. Y no lógicamente esto, porque esto solamente lo único que te va a hacer es arrojar un valor aproximado, lo cual podría llegar a darte un error. En cambio, si tú quieres un valor mucho más preciso, optamos por la forma infinitísima. Así de repente la carga eléctrica no sea una función del tiempo. De repente sea otro tipo de función de otro parámetro, por ejemplo. Y de repente llevemos a una derivada compuesta, pero no importa. Al final, esta es la forma más exacta de hacer, más precisa. ¿Estamos de acuerdo? Pero, así es entonces como se debe trabajar, ¿cierto? Veamos un pequeño problema como para poder aplicar esto de acá, lo que nos han dicho. La corriente eléctrica que pasa por un alambre de un centímetro cuadrado de sección transversal, varía en función del tiempo, de acuerdo a la siguiente ecuación. Mira, nos están dando la intensidad de corriente eléctrica de, obviamente, de un alambre, que está variando en función del tiempo. O sea, quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica no es constante. Es una función variable del tiempo. Muy bien. O sea, profesor, ¿qué quiere decir con eso? Que si tú quieres analizar nuestro concepto de la corriente eléctrica, lo tienes que hacer desde un punto de vista infinitesimal. Es necesario. Donde I está en amperes y T en segundos. La pregunta es, ¿cuánta carga pasó por el alambre desde un segundo hasta dos segundos? O sea, en una diferencia de un segundo. De repente tú me dirás, profesor, pero fácil, reemplácelo y haga. No, 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 nada que ver. Tenemos que analizarlo de la manera infinitesimal, tal y como lo estás observando. Muy bien. Entonces, inmediatamente lo hacemos de la siguiente manera, que va a ser muy fácil y muy sencillo, por si acaso. Dentro del concepto de la corriente infinitesimal, diremos que la intensidad de corriente es igual a la derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo. Y eso, según el problema, es igual a esto de acá. A3T cuadrado más 2T más 4. Claro que sí. Muy bien. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta diferencial que tú estás viendo acá, va a pasar a multiplicar. Entonces, veremos. La diferencial de carga va a ser igual a quién? A simplemente 3T cuadrado más 2T más 4, por el diferencial de tiempo. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. Vamos a ver que se guarda esa relación. Existe esa relación entre la carga y obviamente el diferencial de tiempo. Pero, lógicamente, yo quiero no el diferencial de carga, sino quiero la carga que va a pasar a través del alambre. Entonces, como quiero lo contrario, lo que tengo que hacer no es derivar, lógicamente, sino que lo que debería hacer debería integrar. Claro que sí. Entonces, aplicamos nuestra herramienta de integración. O sea, integramos por acá e integramos por acá. Claro que sí. El tiempo se va a integrar entre los intervalos de 1 a 2 segundos. O sea, entre 1 segundo, lógicamente, y 2 segundos. Así es, entonces, como nosotros integraremos el tiempo. Y también nosotros vamos a integrar la cantidad de carga, por supuesto. Los límites de integración de la carga, entonces, vendrían a ser... Bueno, a partir de 1 segundo, lógicamente, no hay paso de carga, no hay acumulación de carga. O sea, sería 0. Pero, acá sería la cantidad de carga que nos están pidiendo, obviamente, entre ese tiempo. Entonces, bueno, la integración de una diferencial da lo mismo. O sea, sería 1, simplemente. La 2 segundo. Eso va a ser igual a... Bueno, vamos a tener que integrar esta parte. Bueno, integrar esto sería 3, 3. Esto de acá, aumenta en 1. Sería 2 más 1, sobre 2 más 1. Claro. Más, igual esto de acá, sería 2t. Integrar esto sería, esto de acá más 1. O sea, que es 1, ahora es 1 más 1. Sobre 1 más 1. Más, este sería 4. Bueno, la integral de una constante se pone la variable sola. Muy bien. Y esto lo haremos para un intervalo entre 2 segundos y 1 segundo. Praticamos, Luis. A ver, a ver, a ver. Acá parece que parece sencillo. Es sencillo, mira. 2 más 1, 3. Y el 3 se me van. 1 y 1. 2 y 2. Se me van los patos. Muy bien. O sea, quiere decir que la cantidad de carga será igual a t elevado a cuánto? Al cubo. Más t al cuadrado. Más 4t. Claro que sí. Entonces, ¿esto iría de dónde? Entre 1 segundo y 2 segundos. Lógicamente. Muy bien. Entonces, fácilmente lo reemplazamos y diremos. Primero analizamos en 2 segundos. Sería 2 elevado al cubo. Más. Luego en 2. 2 al cuadrado. Más. Y luego 2. Obviamente por 4, ¿no? 4 por 2. Muy bien. Y esto de acá lo vamos a restar con. ¿En quién? Obviamente aplicado en 1. Sería 1 elevado al cubo. Más. 1 elevado al cuadrado. Más. 4. Multiplicado por 1. Lógicamente. Ahí está. ¿Ya lo viste? Ahora sí, la cantidad de carga sería igual a cuánto? 8. Más 4. Más 8. Menos. Acá tenemos 1 al cubo. 1. Más 1. Más. 4 por 1. 4. Ah, ya. Entonces la cantidad de carga sería igual. A ver, a ver, acá cuánto te va. ¿Te lo viste o no? Claro que sí. 20. Y acá 6. 20 menos 6. ¿Cuánto es eso? 14 coulors. Esa sería la respuesta del problema. Claro que sí. ¿Muy bien? Entonces ya hemos visto nosotros cómo es que se pueden resolver los problemas de acuerdo a una función, ¿no? O sea, de acuerdo a cuando una de las variables representa una función, bueno, en este caso de tiempo. Pero también, por ejemplo, la intensidad de corriente eléctrica podría ser una función de la carga. O viceversa, la carga es una función de la intensidad de corriente eléctrica. Entonces en esos casos también debemos aplicar nosotros nuestras herramientas de la intensidad de corriente, pero en forma infinitesima. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la cantidad de carga acá? Claro que sí. La respuesta sería la A. 14 coulors. Esa sería la respuesta de mi problemita.